No hay Dios Que pueda hacer las obras Como las que haces tú No con espada Ni con ejército Mas con su Santo Espíritu No con espada Ni con ejército Mas con su Santo Espíritu Y esos montes Se moverán ¿Está creyendo eso? ¿Tienes fe para creerlo en esta tarde? Y esos montes Se moverán Mas con su Santo Espíritu Y esos montes Mas con su Santo Espíritu Oh, me alegre Al oírle decir Oh, me alegre Al oírle decir Yo me alegre Yo me alegre Oh, vamos hoy Vamos hoy A la casa de Dios Oh, me alegre Si me alegre Si me alegre Oh, me alegre Yo me alegre Al oírle decir Oh, me alegre Oh, me alegre Al oírle decir Vamos hoy Vamos hoy A la casa De mi Dios De mi Dios La paloma celeste Y esta aquí con nosotros Llenándonos con su amor Y por cada bendición Mi adoración le daré Sin duda yo sabré Eremos rey y Dios Cuando salgamos de este lugar Y decimos Tú, César, Tu Espíritu Dulce Paloma Celestial Que está aquí Llenándonos, llenándonos Con su amor Y por toda bendición Mi adoración le daré Sin duda yo sabré Él los bendición Cuando salgamos de este lugar Cuánto están amando su venida Cuánto están esperando ese día De salir de este lugar Oh, qué sé yo, los bendiga Podemos inclinar nuestro rostro en reverencia Mientras los diáconos vienen al frente El Señor le bendiga Póntanos en su asiento Este es el año del jubileo Cuánto están creyendo que este 2018 Es un año especial para la novia Este es el año del jubileo Cuando el Señor Cuando el Señor te dará liberación El jubileo El jubileo Ya está aquí El jubileo Ya está aquí Este es el año del jubileo Este es el año del jubileo Aleluya Cuando ciegos verán Y cojos caminarán Oh, tiempo de liberación Cuando la palabra está siendo abierta Tú puedes ser libre para vos Este es el año del jubileo Este es el año del jubileo Aleluya Cuando ciegos verán Y cojos caminarán Cuando Dios te dará liberación El jubileo Ya está aquí El jubileo Ya está aquí El jubileo El jubileo Ya está aquí La 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 Oh, este es el año Oh, este es el año Amén, el jubileo ha comenzado Y ha comenzado en usted en esta tarde Sean todos ustedes bienvenidos a la casa del Señor Venimos para darle las gracias al Señor La honra, la adoración, la alabanza ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Yo creo que podemos darle un buen batir de palmas al Señor Amén, amén Estamos agradecidos Agradecidos por su presencia Pueden tomar asiento Estamos contentos por el culto del día miércoles Como el Señor nos hablaba Como el Espíritu Santo bajó Y nos habló a cada uno de nosotros Para ser buena tierra Amén Bien, tengo algunas peticiones de oración Mi hermano Israel Regolledo dice Ruego sus oraciones en favor de mi esposita Ya que se encuentra muy aquejada de un pulmón Y tendrá que hacerse unos exámenes de radiografía Estoy creyendo con toda mi fe que ella será sanada También tenemos una acción de gracias Mi hermana Evangelina Paz Ella dice Le saludo en el victorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Quisiera agradecer a Dios por ayudarme en cada momento Y hace algunas semanas atrás Le pedí al hermano Israel Que orara por una capacitación De un trabajo para mi hijo, José Miguel Y por la gracia del Señor le fue bien En sus pruebas y le dieron el trabajo Muchas veces pienso como madre Muchas cosas he hecho mal Y le pido a Dios que me perdone Pero creo fielmente y firmemente Que Dios hace todo lo perfecto Y todas las cosas nuevas Cuando hace todas las cosas nuevas Cuando a veces pensamos Y no vemos ningún futuro para nuestros hijos A veces desorientados A veces desorientados Sumisos en el vicio Y el diablo nos amenaza con destruirlo Pero Él, nuestro Dios Es fiel Y a sus hijos Y a sus promesas Yo sé que Él trabaja en ese cuarto secreto Y que muy pronto tendrá Un encuentro con ese pilar de fuego Estoy muy contenta porque veo A mi hijo feliz Y porque mi Dios siempre me da más De lo que yo merezco Yo veo el cambio venir Con ese sexto sentido Que me diste Veo a mi familia venir Dios le bendiga Hermana Evangelina Dios te bendiga Mantenga usted esa fe en alto Y el Señor Traerá a su familia Una nota de mi hermana Adelina Agustamante Ella dice Saludo a la novia del tiempo del fin Esta nota es para agradecer a mi Señor Por su gran amor Que ha tenido para mí Estuve a punto de perder mi ojo derecho Cuando el doctor me examinó Me dijo que Había que hacer algo urgente Tenía que Tenía glaucoma Y podía perder mi ojo Me mandó al cirujano No lo vi en toda la noche Pero era todo un plan de Dios Mientras esperaba Puse mi fe en mi Señor Jesucristo Y dije Soy tu hija Antes que el médico me toque Tú tócame primero Y mi esposa Y mi esposo a mi lado Orando al Señor Fue una larga espera Pero lo que Dios hace Es para bien Y al día siguiente Me vio el oftalmólogo Con todas sus máquinas Que tienen Pero no encontraron nada Dijeron Que se había Disuelto Que era una casualidad Pero yo no Pero yo dije Gracias Señor Porque yo estaba pidiendo sanidad No era casualidad El Señor Jesucristo Lo hizo Amén Aleluya El Señor Jesucristo Lo hizo Para Él no es nada imposible Ha sido su gracia Y su misericordia De mi Dios Siendo Yo una falla Humana Él ha tenido Tanto amor por mí Solo puedo decir Gracias Gracias Y dar gracias A mi pastor Y por la preocupación Y la oración De cada familia Que ha hecho para mí Que Dios bendiga A cada hermano Y hermano Que oraron por mí Y toda mi familia Que han estado Preocupados por mí Y los llamados De cada uno Solo dar las gracias A mi Señor Su hermana Adelina Bustamante Hermana Adelina Dios te bendiga Esa es fe Y fe mueve La mano De Dios Amén Se pueden poner de pie Vamos a estar Orando por los enfermos Si usted tiene Una petición No alcanzó a hacer una nota Puede levantar su mano Y tenemos Un Dios poderoso En esta noche Amado Padre En esta noche Nos acercamos a tu presencia Señor Sabiendo que usted Hizo un camino Señor Hay una sangre Derramada Padre En el cual Allí en aquel calvario Señor Y damos la gracia Que a través de esa sangre Podemos entrar Señor A este lugar Santísimo Señor Padre Y a través de esta jornada Señor Estamos tan Complacidos Señor Estamos tan contentos Padre Que usted Señor Haya sanado Señor A mi hermana Adelina Como esa fe Señor Tomó control Señor Y bajó Señor El gran sanador Señor Y pudo sanar Su vista Señor Pudo Sanar su ojo Señor Amado Dios Pero también Señor Usted le dijo un día A Abraham Levántate y mira A lo largo de esta tierra Porque todo esto Te pertenece a ti Padre Y cada promesa Señor Nos pertenece Por lo tanto Señor Me pertenece sanidad divina Por lo tanto Me pertenece salvación Señor Por lo tanto Me pertenece el gozo Señor Me pertenece la paz Señor Y como cristianos Señor Queremos ser llenos Del Espíritu Santo Y el hermano Branan Lo dice Señor Un hombre lleno Con el Espíritu Santo A él se le entrega Una chequera Con el nombre de Jesús Escrito en la parte de abajo Por lo tanto Él puede pedir lo que quiera Y Dios Lo bendecirá Amado Dios Y en esta noche Estamos contentos Estamos felices Señor Por la sanidad De nuestra hermana Señor Pero aquí hay manos levantadas Padre Celestial Pidiendo quizás Sanidad Señor Pidiendo quizás Ser llenos Del Espíritu Santo Pidiendo quizás Ser liberados Señor Pero aquí han llegado Señor Al lugar propicio Padre Han llegado Al lugar exacto Señor Han llegado A beber del agua De la fuente Del agua de la vida Señor Padre Y en esta noche Oramos por los enfermos Oramos por nuestra hermana Rosa Espinosa Señor Ella tiene un problema En su pulmón Señor Ella tendrá que realizarse Examen Pero Señor En el nombre de Jesucristo Oramos Señor A favor de mi hermana Que ese dolor Señor Que esa molestia Que ese espíritu inmundo De ese pulmón Se vayan retiradas Porque por la llaga Del Señor Jesucristo Ella ya fue curada Señor Padre Celestial Como también oramos Por esta pequeña Señor Leonor Saavedra Que todo resfrío Se vaya Señor Oramos Señor Por la señora Emilia Villa Señor Una dama Señor Una ancianita De 82 años Que ella ha pedido La oración Señor A mi hermano Israel Enrique Elme Ella tiene cáncer Señor Ella está con quimioterapia En estos momentos Pero ella está creyendo Señor En su corazón Que usted la puede sanar Ella está creyendo En un Dios sanador Padre Celestial Como también oramos Por nuestra hermana Carmen Cabeza Señor Su cara Señor Y su ojo Están inflamados Están hinchados Ella está en urgencia Pero rogamos Padre Santo Que usted Tome el control De toda la situación Padre Y como decía Nuestra hermana Evangelina Padre Creemos Señor En ese sexto sentido Creemos en ese sentido De la fe Padre Creemos Padre Que la fe Puede mover la mano de Dios Amado Dios Y en esta tarde Oramos en fe Señor Que cada enfermo Que cada enfermo Se vaya sano Señor Padre Y oramos también Por estas manos levantadas Señor Todo esto lo pedimos En el nombre glorioso De nuestro Señor Jesucristo Amén, amén Gracias Señor El Señor les bendiga Haremos la segunda ofrenda Para poder estar Sigo mediante Terminando los trámites De la iglesia Lo que es la regularización Así que Llenemos nuestros rostros De la iglesia Mientras los diapos Viene una ofrenda Dios poderoso Estamos aquí una vez más En tus manos Señor Queremos tomar estos minutos Señor De tu servicio Para poder recoger Esta ofrenda especial A lo que son los trámites De la iglesia Señor Tú puedas abrir camino Podamos llegar a un buen fin Y podamos concluir Ese ciclo Señor Bendice al dador alegre Señor Y al que no puede hacerlo Que tu mano poderosa Puede abrirle puertas Señor Lo pedimos todo En el nombre del Señor Jesucristo Amén, amén Gracias Señor Pueden tomar su atención Yo celebraré Delante del Señor Cantaré un canto nuevo Yo celebraré Delante del Señor Cantaré un canto nuevo Yo celebraré Yo celebraré Delante del Señor Cantaré un canto nuevo Y decimos Yo le alabaré Cantaré un canto nuevo Yo le alabaré Cantaré Podemos batir esa mano al Rey de Reyes Aleluya, 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 Aleluya Cantaré un canto nuevo Aleluya, 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 Aleluya Cantaré un canto nuevo Aleluya, Aleluya, Aleluya Cantaré un canto nuevo Yo le alabaré Cantaré un canto nuevo Yo le alabaré Cantaré un canto Puede levantar tu voz y decirlo Aleluya, Aleluya Al que vive por los siglos de los siglos Reyes, Reyes, Señor de señores Aleluya, 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 Aleluya Cantaré un canto nuevo Yo celebraré Yo celebraré Delante del Señor Y cantaré un canto nuevo Yo celebraré Delante del Señor Y cantaré un canto nuevo Aleluya, 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 Aleluya Y cantaré un canto nuevo Aleluya, 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 Aleluya Cantaré un canto nuevo Aleluya, 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 Aleluya Cantaré un canto nuevo Esta música puede sonar, puede batir su mano al rey de reyes. Somos pueblo en victoria, novia, y celebramos cada bondad. La mano poderosa de Jehová está con nosotros. Puedo adorar, puedo exaltar, o puedo honrar el nombre de Jehová. Él ha hecho maravilla y lo hará una vez más contigo, novia. ¡Suscríbete al canal! Un canto nuevo, puede decirlo, aleluya, 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 cantaré un canto nuevo. ¡Oh, yo soy feliz! ¡Feliz en alabarle! ¡Cuánto están felices en alabarle a Él! ¡Feliz en alabarle! ¡Feliz en alabarle! ¡Y lo haga como el alma! ¡Feliz en alabarle! 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 ¡Feliz en alab Amado con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y yo soy feliz en alabarle. Amado con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y yo soy feliz en alabarle. Amado con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y yo soy feliz en alabarle. Ni la muerte, ni la vida, del amor de Dios me apartará, y yo soy feliz en alabarle. Amado con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y yo soy feliz en alabarle. Amado con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana. Amado con el alma, porque muchas son las son cada mañana, y si vinieran las angustias, Amado con el alma, porque muchas son cada mañana, y yo soy feliz en alabarle. Amado con el alma, porque muchas son las que más son cada mañana, y yo soy feliz en alabarle. Amado con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y yo soy feliz en alabarle. Amado con el alma, y yo soy feliz en alabarle. Amado con el alma, y yo soy feliz en alabarle. Amado con el alma, y yo soy feliz en alabarle. Amado con el alma, y yo soy feliz en alabarle. Amado con el alma, y yo soy feliz en alabarle. Amado con el alma, y yo soy feliz en alabarle. Amado con el alma, y yo soy feliz en alabarle. Amado con el alma, y yo soy feliz en alabarle. Oh, ¿dónde está muerte tu agujón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh, sí El amor de Dios me apartará Y yo soy, soy feliz en alamarle Y lo hago con Oh, hágalo así, mi hermano Oh, rompa esos lluvres Oh, y no evasó cada mañana Y yo soy feliz en alamarle Y lo hago con el alma Porque muchas son sus misericordias Y nuevas son cada mañana Y yo soy feliz en alamarle Y yo soy feliz en alamarle Y lo hago con el alma Porque muchas son sus misericordias Y no evasó cada mañana Y yo soy feliz en alamarle Y yo soy feliz en alamarle Y lo hago con el alma Y yo soy feliz en alamarle 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 ¡Gracias! 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 Pueden tomar su asiento unos pequeños minutos Es bueno de volver a verlo Estar en los negocios de nuestro Padre Y estar aquí junto contigo para adorar al Señor Y yo creo que Dios se merece nuestras alabanzas Y lo estaba escuchando Y yo creo que no permita que el diablo le quite las ganas de adorarle No permita que le quite las ganas de aplaudir de buena gana Aleluya, porque salimos del mundo Y no vamos a regresar allá Esta es nuestra fiesta, estas son nuestras reuniones Y venimos aquí para adorarle al Señor A nuestra suerte cayó el lugar delitoso Y que se note que esa es su verdad Que se note que es su verdad Aleluya, el diablo trabaja, golpea, enferma Pero todavía Él es nuestro Dios Aleluya, que Dios tome control de todos nosotros Tome control del audio Tome control de lo que estamos haciendo Y queremos que salgamos de aquí victoriosos Victoriosos Sí hermano, está bombado Solucionenlo Sí, solucionenlo Y yo creo que cada creyente Pasa por diferentes situaciones Diferentes situaciones y escenarios Pero Dios está en control Y nuestro hermano Eduardo ¿Dónde está mi hermano Eduardo? ¿Está en la oficina? Ok, Dios te bendiga hermano Eduardo Dios se retiró a su madre Ayer Y su madre falleció Estuvimos con él Cada noche Y en una iglesia Allá en la población Lauri Y le damos gracias al Señor Porque esa congregación Esa gente Se portó muy bien con él Y con la familia Para poder velar A su madre en la iglesia Y ayer nos dieron una oportunidad para hablar Así que pudimos hacerlo Y le damos gracias a Dios por acompañarnos Y hoy día también Esperamos que los hermanos vinieron al servicio Pero después del servicio Ellos van a estar otra vez allá Así que los invitamos a todos Si el que quiere estar Que darle su cariño Que no te olvides No te olvides de la Biblia La Biblia dice Gozados con los que se gozan Y llorar con los que lloran Y eso es la palabra de Dios Y mañana serán los funerales Y los funerales serán en Tomé A las 4 de la tarde allá Salterán de aquí a las 2 de la tarde Así que a la 1 más o menos Va a haber un servicio Dios nos dará la oportunidad de estar ahí Y hablar también Y esperamos que el Señor Haga el resto Así que le invitamos Sé que el horario es muy conflictivo Pero siempre va a ser conflictivo Siempre Pero si podemos usar la sabiduría del Señor Él nos dará la oportunidad de hacer todas las cosas bien Entonces podremos estar con nuestro hermano Y Dios sea con él Creo que más o menos a las 1 habrá un servicio Y así que estamos todos invitados Y esperamos al Señor verlo venir Y su madre Yo veo a veces El hermano Eduardo es muy valiente Pero cuando la mamá parte Las cosas no son iguales Así que no hay nada malo en el tristecerse Pero incluso es tu abuela Y te vi muy confundido Que el Señor te fortalece Tenemos una tremenda promesa Que el hermano Eduardo Esas pequeñas decisiones que se toman Que parecieran No tienen mucha significación para muchas personas Pero cuando uno dice Te creo Señor Dios lo toma en cuenta Estoy feliz de que Dios no sea como nosotros Estoy feliz de que sea diferente Que mire hasta lo profundo Y pueda aceptar esas pequeñas palabras Se recuerdan ese fariseo y ese publicano Y de repente ese hombre dijo Sé propicio de mi pecador Dice la Biblia que el Señor dijo Ese salió justificado El otro quería hacer una oración Para que todos lo oyeran Pero el otro quería perdón Y cuando una persona necesita salvación Quizás no conoce todo el camino Pero Dios tomará el control Así que queremos que el Señor te bendiga Hermano Eduardo Y no me cabe ninguna duda Que el Señor Anoche estuvimos Y sentí al Señor tomar control De la reunión Y fluir Y lo único que estaba muy preocupado Es que me echaran Porque ella me estaba alargando Pero estaba feliz disfrutándolo No me daba ni ganas Que se llevara la mamá Estaba Estaba en el espíritu Pero el Señor Sabe hacer las cosas Así que le ruego a Dios Que bendiga a nuestros hermanos Amén ¿Cuántos han venido para oír el Evangelio? Que el Señor te bendiga Que bueno eso Yo he tenido una carga En mi corazón Hace mucho tiempo Y he estado Para poner en el corazón suyo Esta gran revelación Del gran guía Y le doy gracias a Dios Por el servicio que tuvimos El día sábado Y el día domingo Y le doy gracias a Dios Por el servicio que tuvimos El día miércoles Y el Señor colocó en mi corazón Que pudiéramos oír una vez más En manos de Ronald Nanton Cuando él habló sobre los Los terrenos Los corazones Uno de pedregales Otro entre espinos Y otro junto al camino Pero hay un buen terreno El terreno Que dará frutos Ciento por uno Y lloro a Dios esta noche Que te bendiga a ti Así que estoy deseoso Que el Señor te bendiga Yo sé que Dios está Trabajando con su novia Alrededor del mundo Y hubieron reuniones En septiembre En Nigeria En Chile En Congo En Polonia Y ahora mismo Hay unas reuniones Juveniles En el Togo Suiza Se hay servicios Y queremos que el Señor Los bendiga a ellos Que el Señor Les dé un tiempo Maravilloso Estaba viviendo Los mensajes de Polonia Y como el Espíritu del Señor Estaba trabajando A través del ministerio Y ellos estaban predicando Que el tiempo es corto Pues la resurrección Está a la mano Y yo creo que eso es El Señor Trabajando a favor De su novia Y otro hermano vino Y predicó La voz de la trompeta Llamando a sus águilas A la resurrección Y el hermano Kevin Blue Predicó Yo soy águila Otro hermano predicó No perderá nada Y otro hermano predicó Jehová águila Redimirá a su especie Yo creo que va a haber Una clase de gente Que serán redimidos Por la gracia del Señor Eres tú uno de ellos Has venido para ser bendecido Eres tú águila Que el Señor te bendiga Esta tarde Así que vamos a ponernos de pie Mientras los del audio Lo ordenan bien esto Porque todavía lo veo preocupado No todavía no funciona bien Quizá ustedes Escuchan bien Así que vamos a leer En el libro de Apocalipsis 8.1 Gracias músicos Dios los bendiga Apocalipsis 8.1 Juan 16 Y Efesios 1.5 La escritura dice de esta forma En el nombre del Señor Jesucristo Y cuando abrió el séptimo sello Se hizo silencio en el cielo Como por media hora Ese es la En la estación donde estamos En un tiempo de secreto En la avenida del Señor Y bajo esa avenida del Señor Hay un gran guía Y en Juan 16 En Juan 16 Del verso 7 al 15 Dice pero yo digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuere El Consolador no vendrá a vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Y cuando el venga Convencerá al mundo de pecado De justicia y de juicio De pecado Por cuanto no creen en mí De justicia Por cuanto voy al Padre Y no me veré más Y de juicio Por cuanto el príncipe De este mundo Ha sido ya juzgado Aún tengo muchas cosas Que deciros Pero ahora No la podéis Sobrellevar Pero cuando venga El Espíritu de verdad El os guiará El os guiará A toda la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber Las cosas Que habrán De venir Así que te va A profetizar cosas El me glorificará Porque tomará De lo mío Y os Lo hará saber Por eso dije Que tomará De lo mío Y os Lo hará Saber En el versículo 1.5 Leeré del verso 3 Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Según nos escogió En el antes De la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos y sin mancha Delante de Él En amor Habiéndonos predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad Rostro inclinado Amatísimo Padre Celestial Me presento esta noche Señor A tu servicio Padre Celestial Para que tú Tomes control Señor De mí Y control de la iglesia Y nos pueda Ginetear Señor Hacia la meta A que has sido Trazada Padre Celestial Te ruego Que tu Espíritu Santo Señor Rompa Las cadenas Señor Derribe Las murallas Señor Traiga Una verdadera Comunicación Clara Señor Aquellas Ovejitas Tuyas Y creyentes Que están a través Del internet Señor Que están Escuchando La palabra Como ese Ministro Señor Que me llamó Hoy día Para decirme Cuán bendecido Había sido Con el mensaje El guía Y me pidió Para poder Permiso Para escucharlo En su iglesia Te ruego Que lo bendigas A él Y le bendiga A su grupo De todo Lo que sea De hacer Escóndeme Detrás De tu Bendito Calvario Y permítenos Y permítenos Esta noche Señor Que mientras Trazamos La palabra Señor Se puedan Escuchar Los aménes De la Elegida De Dios Señor Y probar De que lado Estamos Señor Padre Estamos tan felices Por el servicio Del día Miércoles Aún Tú Le hablaste A un joven Padre Señor Y él levantó Su mano Para tomar Una decisión De tomar El nombre De Jesucristo En las aguas Del bautismo Tú todavía Estás en el negocio De salvar Libertar Romper Las cadenas Así que oro Que tú le bendiga Esta noche Que sane A los enfermos Liberte A los cautivos Toca A mi hermano Ángel Menende Dale un toque Especial Señor Y permite Padre Que ese cáncer En el hígado Eche para atrás Tú eres El Dios De los milagros Señor Eres el Dios De la resurrección Eres el Dios Que cambia Las vidas Liberta Los corazones Te ruego Que lo bendiga Allí en Houston Señor Y le dé Un toque especial A él Y a su Esposa Padre Y ahora Padre Celestial Rogamos Que levantes Bandera A favor De él Y de cada Creyente Señor De los que están Aquí presentes De los que están A través de la cinta Enfermos Tócalo Señor Levanta bandera Padre Y ahora Dios Nos vamos a sentar A tu mesa Para oír Del Evangelio En el nombre De Jesucristo El Señor Lo pedimos Amén Y amén Y amén Y el pueblo De Dios Dice Aleluya Pueden sentarse Gloria a Dios Bien Aquí estamos Otra vez Dispuestos Para volar Como águilas El Señor Ha sido Bueno En mostrar Su palabra A la elegida Y el gran guía Va a guiar Estos terrenos Buenos Y ellos Darán Un gran fruto Y más fruto Y mucho fruto Y no me cabe Ninguna duda Que tu eres Un terreno Predestinado Desde antes La fundación Del mundo El cual El guía Te va a tomar Y te va a guiar Ese guía Es el ángel De Dios Es el Espíritu Santo Es esa Paloma ámbar Que va a guiar A estas águilas Va a guiar Estos genes Va a guiar A los atributos De Dios Va a guiar A sus hijos Y lo llevará Hasta dar fruto El fruto De la edad Y el fruto De la edad Es ser adoptado Y no me cabe Ninguna duda Que tu lo vayas A lograrlo Y para eso Necesitamos Un guía Y yo oro Al Señor Esta noche Que te dé Una tremenda Revelación Y mientras la palabra Es trazada Esta noche Tu salgas de aquí Victorioso Y Y quiero Recordar algunas cosas Que dije A través de la semana En el mensaje El guía En la página 8 En el párrafo 30 En el párrafo 30 El dice El guía tiene Entendimiento Cómo ir Y qué hacer Dios Siempre Ha enviado Un guía A su pueblo Dios Nunca Ha fallado Él envió un guía Pero ustedes Tienen que aceptar Ese guía Ustedes Tienen que Creerle Ustedes Tienen que ir De la manera Que el Dice Si ustedes Se meten En un campo Y su guía Dice Iremos Por este lado Sin embargo Ustedes Piensan Que van A ir Por aquel lado Ustedes Van a terminar Perdidos Entonces Cuando ustedes Dios Nos envía Un guía Para guiarnos Y nosotros Tenemos que Seguir A ese guía No importa Qué pensemos Que se vea Razonable Y que se ve Ridículo No somos Quienes Quienes Para determinar Eso El guía Es el único Aleluya Así que usted No estaba aquí Para El señor No lo llamó Para que usted Sea una Analista Del guía Él lo llamó Para que usted Siga Al guía Si yo pudiera Esta noche Tomarlos A cada uno De ustedes Pudiera Conversar Muchas cosas Personales De ustedes Y le diría Por qué Te colocas Medio fuerte Contra el guía Porque Usted Desearía Que Que su espíritu Estuviera Agradable De tal manera Que el guía Tome ese espíritu Agradable Y lo guía A mejores cosas Eso es Amén Entonces Habría Un rostro Agradable Una actitud De humildad Una actitud Diciendo Guíame Señor Que yo te voy A seguir Padre Aleluya No habrá Ni un cuestionamiento Porque el guía Tiene la tarea De guiarte Hasta el final Ahora Yo reconozco Esta noche Que el guía Es el único Que nos puede Guiarnos Al final Del camino Y es mi deber Estar detrás Del guía Es mi deber Decirle Guíame Señor Y yo sé Que el es el único Que me puede Sacar aún De los enreos De donde yo me meta Esa es la razón Por la cual Reconozco Que necesitamos Estar detrás De un guía Y el es El Espíritu Santo Y yo creo En los días Como dije La semana pasada Para recordarle Su mente Se necesita Humildad Para aceptar El guía En los días De Josué Josué Se encontró Con el capitán De las huestes De Israel Y el capitán Le dijo Como conquistar Jericó Y le dijo Le vaya a darle Siete vueltas Y en el último día Le vaya a dar Siete vueltas Aleluya Y al último día Gritarán todos Aleluya Se necesita Una fe suficiente Para creer En ese guía Para creer Que el guía Había inspirado A Josué Y Josué Estaba dándole Las estrategias Y todos dijeron Amén Josué Y cuando ellos Dijeron Amén a Josué Le estaban diciendo Amén Al capitán Y cuando usted Está aquí Para decirle Amén a Dios Y le dice Amén al pastor Su gene De Dios Que está adentro Le está diciendo Amén Al ángel de Dios Él lo va a guiar Hasta el final Del camino Entonces dice El hermano Brana Dios nos envió Un guía Para guiarnos Nosotros tenemos Que seguir Ese guía No importa Que pensemos Que se ve Se ve razonable Y que O que se ve Ridículo No somos quienes Para determinar eso El guía es El único El único Que lo puede hacerlo Dios En el antiguo Testamento Envió profetas Ellos eran guías Porque la palabra Del Señor Vino al profeta Ellos eran guías Ellos intruyeron Al pueblo Así como vimos Anoche De Isaías Y Usías Ellos fueron Intruidos Y ellos Intruyeron Al pueblo Y los guiaron Y ahora Dios Siempre Ha enviado Sus guías Él nunca Ha estado Sin Un Guía A través De las edades Dios siempre Ha tenido Alguien Que lo Representó A él Aquí en la tierra En todas Las edades Alguien puede Decir Amén Esta noche Si eso es Verdad Tiene que haber Alguien con la guianza Que De Dios Aquí en la tierra Porque Dios Nunca ha estado Aquí en la tierra Sin un Guía Eso es Amén Aleluya Ahora El hermano Brana Dice Estas palabras En el párrafo Treinta y Treinta y Dos Ahora algunas veces Ellos se apartan Del guía Y él dice Desviados Como nosotros Lo llamamos Cuando Jesús Estaba aquí En la tierra No recuerdan Que Jesús Le dijo A los fariseos Guía de ciegos Guía ciegos Ciegos A cosas espirituales Amén Ahora Yo siento Que el Señor Está guiando A su novia A través De cosas espirituales El hermano Brana El ángel Le dijo Al hermano Brana Que no le podía Enseñarle Cosas sobrenaturales A los niños Pentecostales Eran cosas Espirituales Que se necesita La madurez Para acentuar Esas cosas Con un amén Y no irse Para la casa Todo enredado Sino sabiendo Que el guía Lo está guiando Bien a casa Aleluya Y el Señor El profeta Está diciendo aquí Guías ciegos A cosas espirituales Amén Ahora El Señor Cuando los fariseos Estaban aquí El Señor Estaba haciendo Un trabajo espiritual Estaba trayendo Palabra espiritual Estaba trayendo Palabra en sazón Pero los líderes De aquellos días Fueron ciegos A las cosas Que Dios Estaba haciendo Y el Señor Tuvo que decirle Que eran Guía De ciegos Y el profeta Dice Ciegos A las cosas Espirituales Ahora Ellos Debieran Ser guías Guías Para el pueblo Guiando al pueblo A salvación Pero Jesús Dijo Estáis ciegos Y el dijo Dejarlos Porque si el ciego Guiar al ciego No caerán Ambos al hoyo Guías ciegos O como ha sido Contaminado El mundo Con eso Guianza ciega El no quiere Que usted Dependa De su propio Entendimiento Dios no quiere Que ustedes Dependan De su propio Entendimiento O de sus propios Pensamientos O en cualquier Pensamiento Hecho por el hombre Dios Envía Un guía Aleluya Y Dios Necesita Ovejas Y la oveja Tiene una cualidad Que se deja Guiar Y la oveja Tiene una cualidad Que se deja Guiar Y el guía La guía Hasta el final Del camino Aleluya Y yo creo Que el señor Va a guiar A su novia A estas cosas Espirituales De la cual El mundo Rechaza Y guías Espirituales Lo rechazan Por sus credos Colocando Sus propios Pensamientos Y colocando Su propia Su propia mente Y como dijo El hermano Brown una vez Como puede La mente De un canario Cuestionar La inmensidad De la mente De Dios Aleluya Pero le doy Gracias a Dios De que van a ver Ovejas Que le van a darle La bienvenida A esa mente Y le van a decirle Que nos guía A casa Gloria Sea a nombre Del señor Ese es Mi gran deseo Esta noche Que Dios Nos pueda guiarnos El hermano Brown dice Dios envió Un guía Y Dios Quiere que ustedes Recuerden Que ese es Su guía Asignado Y debemos Recordarlo a él Y aquí dice Jesús No dejaré Pero yo Rogaré al padre Y él Nos enviará Otro Consolador Cuando él Viniera Había de guiarnos A toda la verdad Esa es La palabra De Dios Es la verdad Y la palabra Es Cristo Yo soy El camino Y la verdad Y la vida Él es La palabra En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Entonces si seguimos Al real guía Verdadero El Espíritu Santo Él había de decirnos Lo que él había visto Y lo que él había oído Y él había de hacernos Saber cosas Que habrían de venir Allí lo tienen Él le hará saber cosas Que habrán de venir Eso es Amén Y yo digo Gracias Señor Por eso Porque él No solamente Te va a guiar Él te va a recordar Lo que ya fue dicho Y yo le doy Gracias a Dios Por eso Porque la palabra Ya ha sido hablada Dios nos trajo Y nos dio Un profeta En esta edad Y Dios Nos ha sorprendido Porque todo lo que El profeta de Dios Dijo Lo dejó En libros Y en cintas Pero el guía Ha venido Y ha tomado Lo que el profeta Dijo En los libros Y en las cintas Y ha dicho Eso es así Dice el Señor Aleluya No es algo nuevo Es el guía Recordándonos Lo que ya ha sido dicho Y yo le doy Gracias a Dios Que él nos va a guiar Hasta el final Del camino Y no solamente El guía Te va a guiar Sino que el guía Te va a decirte Cosas Que habrán de venir Tú me quieres decirme Que el Espíritu Santo Va a estar aquí Y te va a profetizar Cosas De tal manera Que te va a sorprender Y tú vayas a decir Oh pareciera Que el profeta No dijo eso Pero el guía Está aquí Para decirte Cosas Que habrán de venir Y alguien va a acentuar Eso con un amén Aleluya Así como la generación De Josué Dijo amén A cada promesa De Dios Alabado sea En nombre del Señor ¿Le aman? Gloria al Señor Aleluya Ahora El hermano Brana Está aquí Quiero llegar a un punto Y Y él dice En el párrafo 35 Y el Espíritu Santo Siempre habla De la palabra Tengo muchas cosas Que deciros Ahora no la podéis entender Pero cuando él venga Os lo hará Los guiará ellos Y esa es la razón De la venida De los sellos Esa es una cita poderosa Aleluya Dice Tengo muchas cosas Que deciros Y el Espíritu Santo Siempre habla De la palabra Tengo muchas cosas Que deciros Ahora No la podéis entender Pero cuando él venga Él los guiará A ellos Amén Cuando el guía venga Los guiará a ellos Y el profeta dice Esa es la razón De la venida De los sellos Donde el guía Los va a guiar A los sellos Aleluya Y los sellos Son los sellos De redención Y él dice A la consumación Del séptimo sello El misterio De Dios Debería ser Consumado Acabado Para saber Quién es Dios Qué es Él Cómo vive Él Su naturaleza Su ser Ustedes Deberían De estar Hasta acá arriba Para ese tiempo Trayéndonos A todos A toda la estatura De hijos A hijas de Dios Una iglesia Que está lavada En la sangre De Cristo Que fue comprada Sin dinero Se pagó Por ella Por la sangre De Jesucristo Amén Ahora Aquí estamos Un guía Y él es un guía Provisto por Dios Ahora estamos Atravesando un campo Y vamos En camino A alguna parte Y no podemos Progresar Sin ese guía Ahora voy a Voy a acentuarlo Esta noche En el mensaje He conocido Mucha gente Muchos preciosos Hermanos Creo que la mayoría Son preciosos Hermanos Pero Tengo que hacer Una diferencia En un abanico De personas Muchos de ellos Son pensadores libres Ellos tienen Sus propios Pensamientos Ellos tienen Sus propias ideas Ellos tomaron Que un hermano Brannan dice Pero de repente Dice yo no creo eso Yo tengo esta otra cosa Yo no quiero ser Uno de ellos Yo creo que no iremos A ni una parte Ni vamos a progresar Sin ese guía Y el guía Te va a aprobar Y el guía Me va a aprobar A mí El guía va a decir Por aquí Y él sabe que Él espera Que tú lo sigas Aleluya Él va a doblar Ciertas esquinas Y él espera Que usted Le siga Aleluya Dice el hermano Brannan Y que alguien Se atreva A tratar De sustituir Con cualquier otro guía Si ustedes lo hacen Él los va a sacar De la línea Este guía Conoce el camino Él conoce Cada pulgada Del camino Él conoce Cada pensamiento Que está En el corazón De ustedes Él conoce A todos Los que están aquí Él sabe Quienes son ustedes Y que han hecho Y todo Acerca de ustedes Él es El guía De Dios Él es El Espíritu Santo Y les revelará Cosas a ustedes Y dirá Cosas que Él ha oído Puede repetir Las palabras De ustedes De nuevo Y decir Lo que ustedes Dijeron Amén Decirles Que han sido Ustedes Que tienen A donde van Un guía El guía Correcto Él los guiará A toda la verdad Y su palabra Es la verdad Ahora El Espíritu Santo Nunca va A hacer Decir Amén A alguna Alguna clase De credo Hecho por el hombre Él solamente Recalcará La palabra De Dios Con un amén Solamente A la palabra Le dirá Amén Alguien puede Decir Amén A eso Yo digo Amén Esta noche Aleluya Yo siento Esta noche Que el Espíritu Santo Está sobre usted Y el Espíritu Santo Lo va a guiar Y la palabra Va a salir Y usted va a saber Si eso es La palabra de Dios O no es la palabra De Dios Aleluya Pero estoy tan feliz De que la oveja Tiene un sentido Es maravilloso Que sabe Que Dios Lo ha guiado Desde el principio Hasta el final Que tiene una revelación Que el Señor Lo va a guiar Hasta el final Del camino Y si sabe Que Dios Lo ha guiado Bien hasta este día Y aún todavía Está vivo Todavía Él puede decir El Señor Guiará mis pasos Hasta el final Del camino Oh No me cabe Ninguna duda De que así va a ser Seremos cambiados Seremos libertados Y el profeta Dice El Espíritu Santo Nunca va A hacer decir Amén A alguna clase De credo Hecho por el hombre Él solamente Recalcará La palabra De Dios Con un amén Porque así es El Espíritu Santo No los guiará A otra manera Ahora Lo extraño Es que todos Nosotros Todas nuestras Grandes denominaciones Y cosas Afirmamos que Cada una Cada una Es guiada Por el Espíritu Santo Afirmamos que Cada una Es guiada Por el Espíritu Santo Y hay tanta Diferencia Como hay Entre la noche Y el día En todos nosotros Aleluya Eso es Amén Hermano Tenemos que Reconocer Que eso es Así Si usted va En el mundo De las denominaciones Todos son guiados Por Dios Pero usted sabe Que no son guiados Por Dios Usted tiene Una revelación Más grande Que eso Aleluya Usted sabe Que hay una Diferencia Como la luna El día Y la noche Aleluya Y a unos Se contradicen Unos con otros Pero usted sabe Que hay un solo guía Y una sola verdad Y el Señor Prometió Guiarlo a usted A la verdad A la verdad O sea En nombre del Señor No está feliz Usted esta noche De saber Que Él va a guiarlo A usted Todo el camino Y lo va a guiarlo Hasta el final Del camino Y lo va a guiar A la verdad De Dios Y usted va a acentuar Su Acentuar con un amén La palabra de Dios Y la única forma De que usted pueda Acentuar la palabra De Dios Con un amén Es que usted Tenga Un manto De revelación Sobre usted Aleluya Porque en el manto De la humanidad Usted no puede ver A Dios En el negocio El hombre animal No percibe Las cosas Que son del espíritu Le son locuras Le son raras Le son extrañas Pero cuando usted Pero cuando usted Se mete En el mundo espiritual Usted puede creer Como Abraham Que usted va a tener Un hijo Aunque esté Fuera de sus pensamientos Dios dijo Va a tener Un hijo Y usted puede ser Como Noé Va a llover Aunque nunca Haya llovido Y usted va a decir Seré cambiado Seré raptado Aleluya Aleluya Seré grande Usted Pero el guía Está predicándole A usted Oh Alabado Sea el nombre Del Señor Se necesita Revelación En cada cosa Se necesita Revelación Aleluya El Señor Quiso guardar El secreto Para que no se le metiera Cualquier clase De creyente Él quiso Escondió esto En el mundo De las revelaciones Para que no se le metiera El hombre intelectual Si el hombre intelectual Pudiera entrar aquí Él tomaría control De la iglesia Él trataría De hacer las cosas A la pinta de él Pero Dios Lo dejó afuera Al hombre natural Pero usted llamó Al hombre espiritual Para que tome control De la iglesia Porque el hombre natural El hombre natural Ni siquiera Habría anamene aquí Habría anamene Cuando están contentos Ellos nomás Pero usted está aquí Para acentuar La palabra Con un amén Y un gloria a Dios Y un grito De júbilo Porque usted sabe Que fue Dios El que lo dijo Gloria sea En nombre del Señor Me suena bien eso Así que yo estoy Esta noche Para hablarle A un grupo de gente Que está en el mundo De las revelaciones Un día El Señor Jesús Dijo Él dijo Bautícese cada uno En el nombre De Padre Hijo Y Espíritu Santo Y cuando Él dijo Bautícese Cada uno En el nombre Padre 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 Y Espíritu Santo Todo el mundo Lo sacaría Lo sacaría de la humanidad Lo sacaría de la humanidad Lo sacaría de la humanidad Lo sacaría de su mente De su razonamiento De su espíritu De su orgullo De su orgullo Y lo metería Al mundo De la gracia De Dios Donde lo que vemos Es por el amor Del Padre Aleluya Aleluya Entonces el Señor Dijo Bautícese en el nombre De Padre Hijo Espíritu Santo Y cuando Él dijo eso Aleluya Si no hubiera Habido ese guía Hasta el día De hoy Se hubiera Bautizando En el nombre De Padre Hijo Espíritu Santo Pero el guía Bajó Y tomó A Pedro Aleluya Y él Era el Doctor Pedro Y cuando Le preguntaron Los enfermos En el Eposento Alto Que haremos Para ser Salvos Aleluya El Doctor Pedro Trajo la receta Eterna Ha arrepentido Dijo Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre Del Señor Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Y dijo Para vosotros La promesa Para vuestros Hijos Y para todos Los que están Lejos Y para Cuanto Nuestro Dios Llamare Aleluya Y Tres mil Entraron Hermano Tres mil Entraron Esos Tres mil Entraron En el mundo De las Revelaciones Creyeron Sin Cuestionar Lo que Pedro Dijo Aleluya Ni siquiera Los once Que habían Escuchado La misma Receta Del maestro Le dijeron Nada Pedro Porque Porque Todos Habían Sido Llenos Con el Mimo Espíritu Santo No hay Diferencia Cuando el Mimo Espíritu Santo Te está Gineteando A ti El Espíritu Santo Se para Aquí en el Púlpito Y te Bendice A ti El Asiento Pedro Se puso De pie Y los Once Se colocaron Detrás De él Aleluya Y dijeron Lo que Pedro Dijo Eso Es Amén Quien Quien Estaba Diciendo Amén Era el Espíritu Santo En ello Respaldando Lo que Pedro Estaba Diciendo Entonces Aleluya Y el Mundo De los Religiosos Dijeron Pedro Se equivocó Pedro Se equivocó Y Rechazaron Al guía Y Todavía Rechazan Al guía Pero Hay Una Novia Que No Rechaza Al guía Y Rechazan Al guía Porque El Señor Los Mete En El Mundo Las Revelaciones Pero Ellos No Son Águilas Pero Las Águilas Vuelan Bien Lejos Vuelan Bien Altos En Lo Sobrenatural Ellos No Son Pollo Ellos Son Águilas Tú Eres Uno De Ellos Aleluya Y Que Profeta Dios Nos Dio En Esta Edad Y Él Nos Dijo Estas Palabras El Señor Jesucristo Dijo El Que Bautícese En El Nombre Del Padre Hijo Espíritu Santo Y Él Dijo Padre No Es Nombre Hijo Tampoco Es Nombre Y Espíritu Santo Tampoco Es Nombre Aleluya Pero Él Dijo Bautícese En El Nombre Pero Cuando Pedro Toma La Palabra Dijo En El Nombre De Jesucristo Hay Si Había Un Nombre Aleluya Y El Puesto Pedro Dijo Toda La Parentena En Nombrada En Ese Nombre Y Todo Lo Que Se Haga De Palabra O De Hecho Hacerlo En El Nombre del Señor Aleluya Dios No Quiere Que Se Le Meta Mucho En Su Pueblo Aleluya Por eso Que Lo Meten En El Mundo Las Revelaciones Y Las Revelaciones Solamente Para Las Novia Porque El Mundo Cuando La Novia Entra En El Mundo Las Revelaciones Está Un Paso De Ver A Dios Manifestado Está Un Paso De Ver A Dios Manifestado Al Va O sea Nombre del Señor Alguien Puede decir Amen Esta Noche Gloria al Señor Entonces Dice el hermano Brana aquí Afirmamos que cada Dice ahora lo extraño es que todos nosotros todas nuestras grandes denominaciones y cosas afirmamos que cada uno es guiada por el Espíritu Santo y hay tanta diferencia como hay entre la noche y el día en todos nosotros y nosotros podemos aplicar eso a las denominaciones pero si somos un poquito más honestos apliquemos en el mensaje todos dicen ser guiados por el Señor todos están siendo guiados por el Espíritu Santo pero uno está tan antagónico tan lejos del otro aleluya y otros combatiendo a otros cuando un profeta se para dice si miente no persigue si miente aleluya cierto no es cierto ahora que usted no entienda algo no le da derecho a cuestionarlo porque en la iglesia apostólica Pedro tenía un nivel Pablo tenía otro nivel y Apolo tenía otro nivel pero todo era el pueblo de Dios gloria al señor aleluya ahora que hace el guía el va nombrado en la página 10 verso 38 pero cuando Pablo ese pequeño fariseo que recibió el espíritu santo cuando ananía lo bautizó y él fue a Arabia y estudió por tres años y regresó y nunca consultó a la iglesia acerca de nada por 14 años y cuando él vino y se encontró con Pedro el cabeza de la iglesia en Jerusalén ellos estaban ojo a ojo en la doctrina porque el mismo espíritu santo donde Pedro bautizó en el nombre del señor jesucristo Pablo hizo la misma cosa sin que nadie le dijera donde Pedro enseñó el bautismo del espíritu santo y santificación y demás Pablo hizo la misma cosa sin consultar a la iglesia porque era el mismo guía aleluya era el mismo guía era el mismo guía entonces como podemos estar hoy en día cuando la gente niega estas verdades cuando Pedro enseñó lo que enseñó acerca de la manera en que la iglesia debiera ser puesta en orden Pablo tenía la misma doctrina porque ellos estaban ellos tenían el mismo guía aleluya ahora vamos a colocar las cosas claras ahora 2018 solamente hay aleluya vamos vamos a colocar las cosas bien claras solo hay un solo guía y vamos a colocar las cosas bien claras también y una sola iglesia aleluya bendito sea el nombre del señor y esta iglesia quiere a ese único guía aleluya ahora están en el espíritu ahora el diablo trató pero llegaste tarde la palabra ya está en la novia la novia está siendo alimentada amén me conecté con los genes de Dios ahora mismo gloria al señor párrafo 39 el guía nos va a llevar a uno de esta manera y a otro de esa manera y enviar a uno al este y al otro enviarlo al oeste él los va a mantener juntos aleluya yo sé lo que estoy hablando hermano amén y esto no es para bebés esto es para la novia esto es para los soldados de espíritu santo esto para aquellos que van a guiar hasta el final del camino estamos aquí para llegar hasta llegar hasta el final del camino así que el guía no te va a llevar a uno de esta manera y a otro de esa manera el guía no me va a decirme a a mí no al bal de los novios y a otros otros si a los pantalones y otros no a los pantalones no Dios tiene solo un evangelio una sola luz y no importa cuánto le duela aleluya al alma no le duele le hace bien amén y Dios nos envió un profeta en esta edad para despertar a ese hijo de Dios que está por dentro y el hijo de Dios esta noche puede decir eso es amén gloria al señor aleluya bendito sea el nombre del señor amén iglesia gloria sea nombre del señor así que el guía no va a llevar a uno por aquí y otro por allá él va a mantenerlo juntos amén ahora ha notado usted como el ministerio alrededor del mundo como Dios nos ha bendecido con un ministerio de un quilate maravilloso de tal forma que cuando ellos han estado hablando ellos están en una solamente y en una sola unidad aunque uno está allá en áfrica y otro está en trinidad y otro está en la india y otro está en américa latina pero todavía es el mismo aleluya yo creo que no hay dos espíritus santos solamente hay un espíritu santo y eso es amén esta noche aleluya y mi corazón dice amén 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 y yo le doy tantas gracias como como él estaba refiriéndose en esta en esta tarde como ahora en polonia uno 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 de los predicadores predicó la voz de la trompeta llamando a las águilas a la resurrección el otro vino y predicó soy águila el otro predicó Jehová águila redimirá a su especie hermanos se necesita un solo espíritu se necesita un solo guía para guiar a la novia para llevarla al otro lado del río y alguien va a decirle amén a ese espíritu amén 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 bendito sea el nombre del señor déjeme decirle esta noche y delante del espíritu santo eso no hay eso no sucede en cualquier parte en el mensaje solo sucede bajo el guía aleluya porque el guía guiará al pueblo a otro efesio y en efesio hay una fe un señor un bautismo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe eso es amén iglesia bendito sea el nombre del señor amén 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 y estoy y puedo darme cuenta que como estos ministros de dios se respaldan uno al otro y dejan que el guía vaya adelante y eso es muy difícil porque yo soy un predicador y si voy a una convención a una reunión eso no se yo he estado en reuniones donde los predicadores no nos decimos lo que vamos a predicar ni nos comentamos lo que vamos a predicar y si lo podemos comentar simplemente chispeamos algunas cosas especialmente si el predicador que va a quien estoy conversando va delante de mí porque ese va a tirarlo antes que yo entonces más bien uno hace una reserva y dejando que Dios vaya guiando yo sé lo que estoy hablando de eso se necesita un guía para que pueda guiarnos y yo creo que este guía está aquí en la tierra si creemos que Dios nos envió un profeta vindicado llamado William Branna que fue colocado por la columna de fuego él dijo Dios nunca ha estado aquí en la tierra sin un guía aleluya ahora si eso es verdad tengo que creer que ese guía está en el recinto donde yo estoy le doy la bienvenida a ese guía guíame a casa señor guíame al hogar gloria sea nombre del señor ahora vamos a colocar estas cosas bien claras gracias señor ahora si tan solo le permitimos al espíritu santo mantenernos juntos seremos uno eso es lo que el hermano Branna dice aquí lo leeré otra vez ustedes tienen ahí lo pueden estar viendo si tienen unos ojos de águila el guía nos va a llevar a uno de esta manera y a otro de esa manera y enviar a uno al este y al otro al oeste él los va a guiar él los va a mantener juntos y si tan solo le permitimos al espíritu santo mantenernos juntos seremos uno cierto eso es lo que el hermano Branna dijo ahora esto es algo extraordinario creo que el señor sabe lo que está haciendo si tan solo le hubiéramos permitido al espíritu santo mantenernos juntos pasamos por una tremenda batalla el 2011 si le hubiéramos dejado que el espíritu santo tomara control y que el guía tomara control de la gente aleluya la gente se hubiera quedado quieta y hubiera esperado que el guía los guiara pero cuando uno salió para un lado del otro para otro eso prueba que dejaron al guía de lado pero el guía bajó tomó su polluelo y le dijo vamos a casa y aquí estamos esta noche para ser guiados a casa porque él es el único que puede guiarnos gloria sea el nombre del señor aleluya amén 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 en el párrafo 10 verso 30 párrafo 39 la parte b en el párrafo 39 dice si tan solo le permitimos al espíritu santo mantenernos juntos seremos uno si tan solo no le permitimos al diablo jalarnos hacia el camino equivocado seremos de un corazón de una mente y unánime por un espíritu el espíritu santo el guía de dios que nos guiará a toda la verdad es eso correcto dice el hermano brana pero ustedes tienen que seguir al guía aleluya aleluya pero cuando usted ve cualquier situación y empieza a usar la mente y se va para un lado y se empieza a creer mejor que todos los demás pero hay una orden de iglesia una orden una ley de dios que dios lidia con el anciano en la iglesia si usted no es el anciano en la iglesia quietese y espere porque el va a dar las órdenes y va a guiar su ovejita otra vez y nos sacará adelante así como cuando los enfermos vienen y están tan enfermos y de repente que pasará de repente el guía baja y da una dirección y nos saca hacia adelante y cantamos victoria que él es el mismo ayer por los siglos el sano enfermo liberta cautivo rompe las cadenas él es el mismo ayer hoy por los siglos gloria sea en nombre del señor gloria a dios por este guía gloria a dios por el espíritu santo aleluya aleluya gloria al señor a ver si puedo en el verso en el paráfot 39 si tan solo no le permitimos al diablo jalarnos hacia este camino equivocado seremos de un corazón así que dice si tan solo no le permitimos al diablo jalarnos hacia el camino equivocado porque esa es la tarea del enemigo jalarte 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 no yo no quiero estar en nada equivocado nadie quiere estar en nada equivocado pero Dios a veces te hace entrar por un camino como a como a cajonar en el vientre de la ballena y de repente pareciera que no hay como salgo de ahí pero Dios tiene su camino Dios tiene su forma el que lo metió ahí lo sacó de ahí cierto no es cierto el que comenzó la buena obra en usted la va a terminar el guía está aquí esta noche y él está aquí para guiarte por todo el camino te va a bendecir y seremos de un corazón seremos de una mente seremos seremos unánime por un solo espíritu aleluya estaremos unidos pero dice el hermano brana pero ustedes tienen que seguir a su guía esa es la razón que esta novia es una novia especial es una novia diferente aleluya diferente más que todo lo que usted puede ver como los religiosos de este día y yo le ruego al espíritu santo que te bendiga a ti y te pueda ayudar amén ahora el hermano brana aquí está hablando también y luego él se para y dice miren a nicodemo en el párrafo 40 miren a nicodemo él necesitaba un guía sin embargo él era un hombre inteligente él era un maestro como de 80 años de edad él era fariseo de las cortes de ceredrín de la asociación ministerial era uno del hombre más grande un maestro en Israel un maestro en ellos piensen un maestro principal sí él sabía las leyes pero cuando se trató de ser nacido de nuevo él necesitaba un guía gloria 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 al señor y cuando se trató de ser nacido de nuevo él necesitaba un guía leamos en el padre celestial y ahí es donde estamos nosotros ahora estamos en un nuevo nacimiento en un nuevo camino y si nicodemo necesitaba un guía me pregunto esta noche esta iglesia necesita un guía significa que hay alguien mayor en medio de nosotros es más grande que todos nosotros y ese es el ángel de Dios el espíritu santo y él está aquí para guiarnos a casa y las ovejas dicen gloria sea en nombre del señor gloria gloria amén 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 párrafo 43 él necesitaba un guía nicodemo todavía estaba todavía estaba hablando de nicodemo él era un guía vindicado él podía ser guiado por este guía porque él sabía que este guía era inspirado por Dios él sabía que las tradiciones que él había servido quizá de los fariseos saduceos y demás él había servido de los credos desde el principio y no había visto nada suceder pero aquí viene un hombre a la escena diciendo que él es el mesías prometido de la biblia entonces él se da vuelta y hace las mismas obras de dios y jesús dijo si no hago las obras de mi padre entonces no me creáis más si no me podéis creer creer a las mismas obras que yo hago porque ellas testifican de mí entonces con razón y como podemos decir maestro sabemos que ha venido de dios como maestro porque nadie puede hacer las cosas que tú haces sin que sea dios con él él necesitaba un guía aunque él era un maestro de la cenedrine aunque él era un maestro de la cosa él era un maestro de su iglesia él tenía dignidad él tenía lugares prominentes él era un gran hombre sin duda respeto de toda la gente a través del país pero cuando se trató de ser nacido de nuevo necesitaba un guía aleluya y cuando llega la hora de nacer de nuevo es la hora de la novia no importa cuántos años usted esté en el mensaje necesita un guía el guía te va a guiar a casa el guía te va a guiar al hogar y yo digo amén esta noche oh alabado 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 sea en nombre del Señor amén 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 cuando llega la hora de nacer de nuevo Nicodemo necesita un guía cuando llega la hora de nacer de nuevo en la novia tú necesitas un guía que te diga cosas que te revele cosas el guía te va a revelar cosas te va a recordar cosas te va a decir cosas y el guía ha venido para darte un nuevo nacimiento para decirte que caridad está aquí para decirte que caridad etapa 1 te va a guiar por todo el camino hasta guiarte a caridad etapa 2 donde hablarán las palabras y las ardillas serán creadas otra vez gloria sea el nombre del señor alguien puede decir amén esta noche aleluya aleluya se dieron cuenta de lo que estoy hablando metí al guía un poco en la reunión ahora y me empieza a mirar será que tengo que recibir eso el guía está aquí para guiarnos de caridad etapa 1 a caridad etapa 2 usted necesita un guía en el nuevo nacimiento necesita que alguien lo guíe gloria al señor aleluya gloria al señor son una buena gente esta noche amén 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 luego el hermano brana habló sobre el pato silvestre amén él empieza a hablar aquí en la página 16 creo que es y él dice en el párrafo 72 gloria a Dios y el profeta empieza a hablar de del pato silvestre en el estanque y dice que cuando llega el tiempo frío los patos empiezan a sentir el frío y un frío mortal y necesitan emigrar así como nosotros sentimos que el mundo se nos está lloviendo encima y si Dios no lo saca de aquí pereceremos entonces necesitamos un guía que nos guíe como emigrar porque la corrupción como el cáncer lo está envolviéndolo todo pero un profeta dijo habrá una novia y será del mismo material que fue la novia de principio y la novia dice aleluya 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 cuando el frío se está poniendo entonces Dios le envía Dios 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 lo creó así Dios lo hizo así Dios creó las manadas así como creó las iglesias los grupos hay grupos de 50 de 100 de 1000 de 5000 diferentes cantidades de gente son manadas de Dios Dios creó las manadas de los patos silvestres de los gansos y cuando cuando llega la hora donde donde el frío empieza a entrar y la y el ambiente cálido empieza a irse entonces cuando necesitan un guía que los saque del frío que los saque de esa condición y los guíe a lugares cálidos donde ellos pueden vivir solamente en esos lugares cálidos así también en la iglesia te va al mundo de las denominaciones hoy la iglesia huelellana la iglesia luterana la iglesia pentecostal frías un día el guía los guió pero se quedaron botados en el camino y ahora están muertos fríos desganados aleluya pero se necesita una inspiración fresca que tenga que venir sobre la novia elegida de Dios aleluya para decirnos tenemos que salir de aquí tenemos que salir de esta frialdad tenemos que salir de esto tenemos que entrar a lugares cálidos tenemos que entrar a lugares donde el Espíritu del Señor nos envuelva aleluya y usted tiene que creer que Dios está aquí para inspirarlo a usted y lo va a guiar gloria sea en nombre del Señor le aman aleluya gloria sea en nombre del Señor entonces cuando el frío empieza a ser fuerte Dios toma un pato un pato silvestre y le da una inspiración una inspiración en medio de todos los demás patos le da una inspiración a volar aleluya y empieza a graznear dice el hermano Brana empieza a graznear de tal manera que los patos reconocen que como que el hombre sabe lo que está hablando es como cuando usted está aquí en la reunión y el predicador empieza a graznear empieza a predicar y hay algo en su alma que le dice si ese hombre sabe que tengo que regresar al hogar entonces usted dice tengo que volar y ahí sin que tenga que hacer ni una firma los patos siguen a ese guía y los siguen y el guía los guía a lugares cálidos donde hay hay calor otra vez donde no morirán y yo creo en un guía de Espíritu Santo que es capaz de guiarnos de naviamiento de naviamiento para que tú nunca te mueras gloria al Señor le aman gloria al Señor ahora si Dios es capaz de darle una inspiración a un pato silvestre para sacarlo de la frialdad de la muerte del camino de mortandad y llevarlo al lugar donde hay vida si Dios se preocupó de darle ese instinto esa inspiración a un pato mi pregunta iglesia del Dios viviente que de la iglesia del Dios viviente será Dios capaz de darle inspiración a su novia para sacarla de la frialdad para sacarla de todas las tinieblas y guiarla de regreso a casa aleluya de donde Adán perdió y cayó allí regresaremos aleluya bendito sea el nombre del Señor amén 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 ahora voy a decirle algo esta noche que dijo el hermano Brana se lo voy a leer ese pato dice el hermano Brana nació para guiarlos pero cuando llegó el momento despertó algo en él que había que volar y todos los demás captaron la idea la inspiración como usted aquí ahora no solamente creer que Dios nos envió un profeta sino que Dios nos envió un profeta con un mensaje y el mensaje es regresar a casa regresar de donde vinimos para eso necesitamos el guía y el guía está aquí esta noche para guiar a su amada novia y te va a guiar hasta el final del camino gloria sea en nombre del Señor aleluya bendito sea en nombre del Señor amén 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 y si hay y si hay y si hay un empato que sabe graznear me pregunto esta noche habrá un ministerio quíntuple que sepa trazar la palabra de Dios aleluya pregunto esta noche novia el Dios viviente habrá un ministerio que sepa trazar la palabra de Dios si estos hombres de hijos de Marombrana pueden captar esto y salir con ello yo solamente estoy trayendo la semilla pero ellos la llevarán a un lugar donde le darán más sentido y la traerán a vida vida está entrando en la iglesia vida está entrando en las ovejas vida está entrando en los hijos de Dios porque hay un ministerio aquí en la tierra gloria gloria aleluya gloria sea en nombre del Señor gloria sea en nombre del Señor aleluya aleluya así que si si esas esos patos tienen la capacidad de seguir a un pato guía pregunto iglesia es anormal que la iglesia siga la guianza del Espíritu Santo a través de un ministerio quíntuple no es anormal todo está en el negocio de Dios así como Israel siguió a Elías Israel siguió a Moisés Israel siguió a Josué nosotros seguimos a William Branagh y seguimos al Espíritu Santo en un ministerio quíntuple y déjame decirte nos estamos yendo a casa ya el regreso ya empezó y hay algunos creyentes que ya captaron al guía porque necesitan un guía para nacer de nuevo y ese guía está aquí para seguir en esa de nuevo nacimiento te va a guiar hasta ser adoptado oh aleluya aleluya gloria sea el nombre del Señor aleluya página 16 párrafo 72 alguna vez se han estado fijando en los gansos salvajes pasando por encima los patos yendo al sur pues ahora recuerden ese patito nació allá lejos en un estanque en alguna parte él no conoce el este el norte el oeste o el sur él no conoce nada sino ese estanque que está allí arriba en las montañas en Canadá él nunca estuvo fuera de ese estanque pero él nació siendo un líder lo vieron en la casa lo vieron volar como todos los demás pero de repente granio diferente vamos a salir de aquí si no nos vamos a morir como miembros de iglesia pero va a haber un tremendo glorioso bautismo del Espíritu Santo tenemos que ser llenos de él vamos novia vamos a lograrlo gloria sea el nombre del Señor párrafo 72 en la mitad él no conoce el este el norte el oeste el sur él no conoce nada sino ese estanque que está allá arriba en las montañas en Canadá él nunca estuvo fuera de ese estanque pero él nació siendo un líder ese patito nació para ser un líder y lo primero una noche una gran nevada viene sobre la cumbre de las montañas ¿qué sucede? esa brisa fría desciende pasando por allí me lo puedo imaginar temblando diciendo mamá ¿qué significa esto? ven él nunca antes sintió ese clima frío él comienza a fijarse alrededor él comienza a fijarse alrededor de la orilla del estanque y comienza a congelarse hielo formándose en el estanque él no sabe pero de repente él nació para ser un guía para esa bandada de patos aleluya aleluya como dijo el apóstol el Pablo si para otros no soy apóstol para vosotros lo soy este pato guía era pato guía para esa manada aleluya alguien va a captar la inspiración y vamos a llegar a casa por la sublime gracia del Señor amén él no sabe pero de repente él nació para ser un guía para esa bandada de patos él saltará al centro de ese estanque cuando haga impacto en él ustedes llámenle como lo quieran nosotros lo llamamos inspiración o ustedes pueden llamarlo o tan solo instinto sea lo que sea él irá al centro del estanque levantará ese pequeño pico grasnador en el aire y le hará y todo pato en el estanque vendrá directamente a él porque ellos conocen a su líder solo por la manera en que grasna ¿alguien puede decir amén gloria sea el nombre del Señor amén 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 estamos aquí para nacer de nuevo estamos aquí para llegar a la meta de ser hijos adoptados gloria sea el nombre del Señor aleluya amén 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 si tiene ganas de darle un grito de júbilo grite hermano la presencia del Señor está en el campamento esta noche gloria sea el nombre del Señor amén puede sentarse ellos conocen a su líder solo por la manera en que grasna gloria gloria y mire como el hermano Brannan sigue dice si la trompeta da un sonido incierto quien se puede preparar por la batalla aleluya correcto quien se puede preparar por la batalla si la trompeta da un sonido incierto aleluya si el pato da un sonido incierto de solo ser miembros de iglesia pero viene este un loco líder y empieza a sacudirlo y decirle usted no sirve de nada como miembro de iglesia usted no va a llegar a ni una parte frío y almidonado hermano le va a doler pero si no se va a morir hermano se va a morir pero el amor de Dios en el corazón de esos líderes están diciendo vamos donde hay vida donde hay hombres nacidos de nuevo aleluya 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 con amigos sin amigos el líder grande así dice el señor me ahogue o me muera edifícame la forma de esa gloria sea nombre del señor amén 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 aleluya gloria al señor le aman así que si el pato da un sonido incierto que él se va a preparar para volar que él se va a preparar para volar si da un sonido incierto si se para un pastor y empieza a darle una conferencia aquí y que se me quede la mitad de la iglesia dormido y usted dice ese me gusta porque es un conferencista pero de que sirve eso si usted se está muriendo cada vez y el cáncer se lo está agarrando cuando el que tiene que salir por fuera para afuera es el hombre interior de usted y el hombre interior es el aguilucho que está atrapado ahí adentro y Dios no nos envió un profeta en esta edad para tenerlo sentado ahí sino para volverlo a la fe de los padres si usted no cree como yo yo no sé qué mensaje usted ha creído pero hay vida en este mensaje William Brannan dijo aunque yo me muera este mensaje seguirá viviendo Aleluya eso es lo que está sucediendo aquí hay vida en el tabernáculo vida entra al grano rápidamente Gloria 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 Aleluya Aleluya bendito sea el nombre del Señor párrafo 76 Aleluya voy a leer el 75 miren esos gansos allá en Alaska ahora siempre hay un viejo ganso que los guía y esos gansos tienen que ver muy bien a ese ganso miren lo que el profeta dice siempre hay un viejo ganso que los guía y esos gansos tienen que ver muy bien a ese ganso tienen que saber de qué está hablando ese ganso así que ninguno de los que usted está aquí hermano yo soy el peor predicador de sentimientos yo no predico sentimientos ni lo trato de agarrarlo para que sea mi amigo eso es una cosa pequeña en comparación que cuando Dios lo agarra a usted usted es el discípulo más poderoso que hay aquí aleluya aleluya y usted se para por Dios le vaya bien o le vaya mal usted no está aquí por amistad usted está aquí porque Dios lo trajo y el mismo Dios que lo trajo a usted trajo a su esposa y si Dios trabaja con usted trabajará con su esposo gloria a Dios aleluya así que ustedes tienen que estar aquí en esta noche el profeta dice tienen que saber de qué está hablando este ganso y ahí se leyeron ustedes aquí en la revista Luke hace como cuatro años donde un viejo ganso en una ocasión no sabía lo que estaba haciendo y él vio un montón de ganso totalmente a Inglaterra ¿es eso correcto? nunca antes se supo que estuvieran en Inglaterra ¿por qué? ellos nunca se fijaron en su líder ese viejo ganso no sabía a dónde iba y ahora están allá y no pueden volver él está hablando que un guía los guió a Inglaterra un lugar que no es cálido y que se y se siguen manifestando y naciendo más gansos pero no saben cómo regresar porque el que los guió allá fue un ganso que no sabía y no conocía el regreso y el hermano Brannan dice en el párrafo 76 y eso es lo que sucede con un montón de estos gansos hoy en día el profeta sabe de lo que está hablando él es un águila ellos todavía andan en grupo ellos dicen esa revista Luke dijo que esos gansos andan en grupo y vuelan alrededor de Inglaterra pero no saben cómo regresar de esa manera es de esa manera es con alguno de los gansos de los cuales sé ustedes tienen un grupo y una reunión prolongada y hacen algún y hacen que algún evangelista venga y les predique por un tiempo pero ustedes no saben a dónde van andan en grupo dando vuelta y vuelta porque ustedes consiguieron algún ganso que los guiara guiara una parranda a una parranda denominacional y no de regreso a la palabra de Dios de regreso al bautismo del Espíritu Santo aleluya el profeta está diciendo aquí que tú puedes encontrar un montón de reuniones reuniones donde la gente se junta pero no saben cómo regresar se necesita una inspiración de siete sellos para saber cómo regresar a casa y el guía ha venido para revelar esos siete sellos y hablarle a la novia del cordero ojalá sea su nombre o bendito sea el nombre del Señor le aman al Padre Celestial aleluya aleluya bendito sea el nombre del Señor el hermano Brana está contando esta historia y está diciendo que este ganso mató un montón de gansos tratando de guiarlo en la oscuridad y chocaron en la montaña y se desintegraron y dice y los que quedaron todavía están allá y no saben cómo regresar y de vez en cuando usted dice usted los puede ver un grupo de reunidos ahí y hacen su usted puede ver que tiene una un aletear como un pequeño aviamiento pero no saben cómo regresar aleluya pero necesitamos un guía que conozca cómo regresar salimos de Adán caímos de esa posición de Adán y caímos acá estamos al borde la tribulación está frente a nosotros meditamos que el guía aparezca por aquí para que nos diga cómo regresar te cambiará hasta el rostro hermano tú dormirás feliz el guía te va a guiar a casa gloria a Dios gloria al Señor amén así que el profeta estaba refiriéndose a esto y estaba diciendo así son las iglesias bandadas de grupos invitan a un evangelista y predica por un tiempo pero no saben para dónde van aleluya y esa es la unción tomando a mucha gente esto no es simplemente hacer una reunión o hacer una convención la idea es para dónde vamos para dónde vamos cuál es el regreso qué dice el guía para dónde nos está dirigiendo es como lo que escuchamos el día miércoles buena tierra nada de cualquier tierra sino buena tierra y si hay una hay un pato de los verdaderos él sabe lo que está oyendo hermano sabe lo que está oyendo aleluya aleluya bendito sea el nombre del señor le aman el padre celestial amén 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 ese viejo ese viejo ganso cuidado con él esos viejos gansos no solamente queremos un predicador no solamente queremos alguien que diga ser guía queremos que el guía esté dentro de él para regresarnos a casa aleluya porque el único que sabe el camino es el guía y el guía tiene una inspiración poderosa para hablarle a los genes de Dios y los genes de Dios tienen algo por dentro que cuando ven el granido de la palabra de Dios a quien iremos dijo Pedro si solo tú tienes palabra de vida eterna amén 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 y usted dice amén esta noche gloria sea el nombre del señor aleluya ahora este esto este este ganso eh lo llevó y lo llevó a un lugar de muerte ahora eh esa es la tarea del enemigo llevar a la iglesia a donde haya muerte donde no haya ningún guía donde simplemente sea un grupo de donde nos juntemos donde tengamos una entretención de todo como dijo un día el hermano Brana mire mire esto es lo que dijo el hermano Brana él dijo si llegara un día donde tengo que entretener a la gente aquí entonces dejaría de predicar el evangelio porque él dijo el evangelio es la razón por la cual estamos aquí pero si el objetivo es entretener a la gente para que no se vaya para que no se aburre yo creo que aquí tenemos algo mejor que el entretenimiento es una guianza del Espíritu Santo aleluya me da fe me da fuerza me da gozo alguien puede decir amén esta noche gloria sea el nombre del Señor aleluya gloria sea el nombre del Señor ahora cuando esos 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 patos esos gansos guían a la gente equivocadamente te cortan la relación con el ángel de Dios y eso es lo que sucedió con los gálatas los gálatas usted conoce la Biblia era un grupo de creyentes que habían creído en la ley habían creído en la circuncisión en las leyes de Moisés pero ellos estaban en una línea donde se encontraron con un mensajero el apóstol Pablo y el apóstol Pablo tenía un mensaje para sacarlos de la ley y llevarlos a la gracia cierto o no es cierto amén y mi Biblia dice de que Pablo les predica a ellos les predica y les predica con el de nuevo que Pablo podía predicar de tal manera que los ojos de ellos son abiertos y se dan cuenta que están en otra sazón en otro tiempo que esta es una edad diferente que no es tiempo de la ley sino que es tiempo de la gracia se dan cuenta que Jesús había venido para abrir un camino nuevo y Pablo era su mensajero y Pablo le enseñó y le clavó en el alma la gracia de Dios Pablo terminó desde la convención de predicar terminó la convención y la Biblia dice que vinieron rabinos hombres de la ley hombres que decían creer en Jesús también pero no estaban convencidos de que había un cambio había muchos que creían en Jesús pero no creían en el cambio que había que dejar la ley como hay mucha gente que cree en William Branagh pero el profeta dijo maná pentecostal no sirve para ahora este es otro día tengo un maná para salir de aquí para regresarnos a casa y necesitamos que se nos hable aquello y lo único que van a salir de aquí son los nacidos de nuevo y Nicodemo necesitaba un guía y usted también cierto o no es cierto ahora piénselo 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 cuando cuando vinieron estos rabinos después que Pablo sembró la semilla la semilla de la palabra en sazón cuando la cuando la siembra vinieron estos rabinos y los voltean otra vez los regresan a la ley otra vez los vamos a llamarlo así los regresan al mensaje regular y le dicen no te metan con eso de los truenos no te metáis con eso de los truenos ni eso del séptimo sello ni con el mal de la vida y ese ese ministerio de ganso que vino sobre los gálatas vino para voltearlos a la ley y cortarle la influencia de Pablo en ellos entienden de lo que estoy hablando esa gente le cortó la influencia de Pablo dijo no escuchen a Pablo no se metan con Pablo no se metan con él lo que estaban haciendo era cortando la influencia del ángel en esa gente le voy a decirle algo más iban a morir hermano porque la vida estaba en Pablo no estaban los rabinos estaban en Pablo el ángel estaba en Pablo la unción estaba en Pablo el guía estaba en Pablo el espíritu santo estaba en Pablo aleluya 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 Dios no está muerto él está vivo él es el mismo mayor por los siglos mayor es el que está con nosotros y si Dios es con nosotros aunque te critiques por creer los truenos esto nos va a sacar el nervioso rap gloria aleluya 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 amén 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 aleluya estos ministros rabinos vinieron a los gálatas y le cortaron hermano la inspiración al alimento fresco le cortaron la influencia para que no escucharas más a Pablo cuando regresa Pablo ahora por segunda vez Dios dijo quien pasó por aquí quien pasó por aquí cuando ustedes eran capaces de sacarse hasta sus ojos para dármelo a mí y ahora estaban dándole la espalda aleluya él le tuvo que decir empezaste por la carne y volviste en el espíritu y ahora están volviendo a la carne otra vez dijo una palabra fuerte el apóstol Pablo ojalá se mutilasen aquellos que hicieron esto él no iba a permitir que esas ovejas fueran perdidas él quería conectarlos con el ángel conectarlos con la vida y lo que el espíritu santo está haciendo aquí esta noche es conectarte a ti con la vida aleluya no estamos aquí para ser aplaudidos de todo el mundo pero hay alguien que creerá la verdad y hay gente que no le gusta escuchar pero yo oro a Dios esta noche cuando el enemigo ha roto las comunicaciones pero si tan solo a través del internet ustedes pudieran sentarse y escuchar lo que estoy hablando esta noche y dejar que el guía los pueda guiar sabrán que esto es así dice el Señor y hay un ángel de Dios aquí para guiarnos a casa y nos va a guiar al hogar celestial aleluya aleluya mi Dios no está muerto Él está vivo yo no quiero comer algo que me mata quiero comer algo que me dé vida que me levante que traiga un aviamiento en el campamento no un aviamiento denominacional sino un aviamiento de águilas de Dios que sepan para donde van que sepan de a donde vienen que sepan lo que están haciendo aquí hay alguno de esos aquí hasta no aleluya 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 hay una escritura creo que si usted va conmigo rápidamente a Gálatas 4 verso 16 si la tiene hay los de de internet gloria a Dios Gálatas 4 16 dijo me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad es por mantenerse la verdad a través del ángel a través del guía a través de la unción a través de ese aceite que estaba en los siete candeleros aleluya pero apareció alguien se recuerda usted cuando Pedro cuando el Señor dijo es necesario que yo vaya a Jerusalén se recuerda que yo vaya a Jerusalén y sea y sea y sea golpeado dañado él iba para ir ser puesto en la cruz y Pedro se para y dice mi tal te contezca y el hermano Brannan dice era un espíritu un demonio que estaba tratando de impedir que Jesús fuera a la cruz porque si él no va a la cruz tú no estás aquí ni uno de nosotros está aquí era un diablo tratando de pararlo porque la tarea del diablo es siempre detenerlo pero esta novia llegará al final aleluya el diablo te quita el amén pero Dios te lo va a regresar te quita el gozo pero Dios te lo va a regresar aleluya 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 si yo me paro aquí para decir la verdad y usted ni siquiera quiere decirme un amén por decirle la verdad me he hecho enemigo de usted pero eso es la verdad no llevo 40 años en el camino para decirle una mentira estoy aquí para decirle la verdad jose y en mi corazón le diga el señor nunca permita decirle una cosa extraña a tu pueblo esta es la elegida de Dios aleluya que el guía te pueda guiar a casa y te bendiga tu alma y te sane te restaure bendiga tu matrimonio bendiga tu economía se pare por ti te de victoria aleluya amén 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 aleluya verso 17 verso 16 me he hecho pues vuestro enemigo por decirle la verdad tienen celo por vosotros pero no para bien sino que quieren apartaros de nosotros el apóstol Pablo sabía que lo único que ellos querían era apartar a la gente de él lo único que veían eran hombres de carne pero eran eran como esos gansos que no ven lo que hay por dentro pero cuando usted ve un siervo de Dios usted lo conoce por la forma que grannea por la forma que traza la palabra por la forma como lo está guiando aleluya no le habla de golosina y de tontera y de payasada si no se paran el púlpito para decir tenemos que lograrlo hermanos aunque nos vaya mal tenemos que lograrlo gloria al Señor amén aleluya y estos personajes que vinieron a los gálatas vinieron tan tan amables tan simpáticos tan amadores del mensaje diciéndolo yo yo conozco todo no tienes trabajo yo te puedo la pregunta es a que costo a que costo hay una alianza en medio de los millones de pensamientos que hay hay una alianza de regreso a casa y el guía está aquí para ayudarnos aleluya aleluya y lo único que ellos hacen es aislarte de la luz lo único que ellos hacen es aislarte de la inspiración de la voz de arcángel lo único que ellos hacen es aislarte por los afectos y lo único que están haciendo es tratando de cortarte de la vida una vez le dije a una persona que hablaba siempre equivocadamente de los ministros y así públicamente sin freno sin respeto y hablaban en las casas de la gente de los ministros y ellos no se debe hacer no se debe hacer y alguien me dijo no a mi no me hace daño pero un profeta dijo tu te acuestas con un perro con pulgas y te levantas con pulgas he conocido gente caminando con incrédulos y se convierte en incrédulos porque un verdadero creyente cuando te ve tu espíritu te endereza o te deja solo te endereza o te deja solo y usted tiene que tener suficiente discernimiento y el profeta predicó mucho sobre eso y una de las cosas que el dijo que usted tiene que discernir el espíritu de las cosas y si usted va a un compañerismo y usted tiene un diálogo con alguien y después de ese diálogo usted ama menos a su pastor ama menos el ministerio quíntuple ama menos al hermano Kevin ama menos al hermano Mosdor ama menos al hermano Coleman y usted estuvo en una compañerismo con diablos con diablos en carne aleluya pero cuando esos diablos se metieron Jesús digo apártate de mi satanás no me vengas a hablar mal de mi pastor no me vengas a hablar de ese ministerio que me bendice a mí si sigue tu camino gloria a Dios gloria al Señor aleluya amén el apóstol Pablo tuvo que pelear la batalla con los gálatas y él dijo vuelvo otra vez a tener dolores de parto otra vez por ustedes para tratar de regresarlo hasta acá hasta cuando hasta que Cristo sea formado en ustedes esa era la tarea en otras palabras el apóstol Pablo no iba a entregar las ovejas no señor él sabía que en eso había vida y en esto hay vida hermano bajo los siete truenos hay vida bajo el séptimo sello hay vida aleluya bajo el ministerio triple hay vida bajo un ministerio quíntuple hay vida ahora mismo aleluya 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 oh hermano tengo para las doce de noche pero yo gloria a Dios voy a terminar amén le aman gloria al Señor el mensaje del guía párrafo 78 ahora si Dios si Dios le da un pato suficiente sentido para saber cómo evadir el frío cómo debió él haberle dado a la iglesia si un pato puede hacer eso por instinto que del Espíritu Santo en la iglesia debiera de guiarnos de viejas formalidades y credos y cosas a un glorioso y maravilloso bautismo del Espíritu Santo donde hay virtud conocimiento paciencia piedad y Espíritu Santo a eso es a lo que el verdadero guía lo va a guiar yo siento que el guía está aquí esta noche y ha estado por todos estos años aquí y no te va a soltar hasta que te lleve hasta el final aleluya a eso es lo que el verdadero guía va a guiar porque él no va a emitir nada sino el evangelio solo la palabra de Dios seguro uno necesita un guía aleluya gracias mi hermano gracias mi hermano bendito sea el nombre del Señor yo siento que el guía está aquí esta noche para guiarte a un baute a un glorioso las palabras del profeta dice para guiar a un glorioso y maravilloso bautismo del Espíritu Santo donde hay sensaciones y corre para allá y corre para allá no donde hay virtud ciencia templanza paciencia la vida traje el nombre gracias por la corre gracias por el danza gracias pero necesito un glorioso y precioso bautismo del Espíritu Santo donde hay virtud ciencia templanza paciencia el guía nos va a guiar hacia allá pregunto esta noche cuantos quieren ese guía él está aquí para guiarte te va a darte una naturaleza nueva ojalá o sea nombre del Señor alguien puede decir amén esta noche o me voy a salir de los apuntos esta noche me voy a voy a entrar en el espíritu ahora músicos vengan pero el Señor el guía te va a guiar donde va a sacar toda esta naturaleza vieja esta naturaleza del viejo nacimiento y te va a dar un nuevo nacimiento porque en el glorioso rapto no se irá nada del viejo nuevo nacimiento sino que nos llevaremos un nuevo nacimiento nacido en el alma nacido en el espíritu y aún hasta un cuerpo nuevo un cuerpo sin ni una mala mirada seremos cambiados por la sublime gracia del Señor amén 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 aleluya déjame terminar esta noche diciendo este guía va a desintegrar este espíritu humano lo va a hacer pedazo como fue en el aposento alto aleluya Dios lo hizo en el aposento alto Lo va a hacer aquí también Cierto o no es cierto Y Dios puede hacer cosas gloriosas Maravillosas Que usted ni siquiera pensó que no podía hacerlo Puedes imaginarse hermano Sergio En el aposento alto De la noche a la mañana Un espíritu entró sobre ellos ¿Sabe qué espíritu entró sobre ellos? Vida eterna Y cuando entró esa vida eterna sobre ellos Aleluya Empezaron a vender lo que tenían Empezaron a vender lo que tenían Y hay un espíritu normal en nosotros Que nadie toca lo que está en mí Pero algo Un espíritu nuevo entró en ellos Y vendieron todo lo que tenían Déjame darte una buena noticia Un espíritu nuevo va a entrar sobre ti Porque nada nos vamos a llevarnos de aquí Este guía va a desintegrarte Este guía te va a cambiar su espíritu humano Su espíritu y creerte un poquito más prestigioso que otro Hermano Dios lo va a hacer los pedazos hermano Esos orgullosos lo va a tener arrastrando en el piso aquí Hasta que aprendan que es la sublime Gracias Bienvenido eres guía esta noche Bienvenido eres Espíritu Santo Oh alabado sea en nombre del Señor Y el pueblo de Dios dice Aleluya Le damos la bienvenida a ese guía esta noche Guía guíanos guíanos Unge al ministerio quíntuple que venga Sobre este tabernáculo y nos bendiga Oh Dios te bendiga Yuri Aleluya Démosle un batiz de palma al Señor esta noche Cielo tierra nueva hay para mí Yo me esforzaré y me limpiaré Para poder regresar Ciudadanos soy el nuevo reino Cielo tierra nueva hay para mí Cielo tierra nueva hay para mí Para ti Yo me esforzaré y me limpiaré Para poder regresar A través del mundo hay un pueblo especial Gente escogida para vivir eternamente Volveremos allá Volveremos allá recordando que un día estuvimos con Él Al ver a Jesús Al ver a Jesús todo cambiará Ciudadanos soy el nuevo reino Cielo tierra nuevo Cielo tierra nueva hay para mí Y para ti Y para ti yo me esforzaré y me limpiaré Para poder regresar Para poder regresar Yo me esforzaré y me limpiaré Yo me esforzaré y me limpiaré El luchar El luchar Haber vencido al mundo y a Satanás Cielo tierra nuevo O Haciendo a ti Cielo tierra nueva hay para mí Cielo tierra nueva hay para mí Cielo tierra nueva hay para mí Y decimos, ciudadano soy mi nuevo reino Cielo, tierra nueva, hay para ti, para mí Y yo me esforzaré y me limpiaré para poder Que no se saludan el uno con el otro Que no salgan de tu asiento y saludan a ese ciudadano Oh, grado de Espíritu Santo, gracias por tu palabra, Señor Oh, sin duda alguna no somos de esta tierra La palabra ha salido hoy El ángel, el ángel, el ángel, el Espíritu Santo Golpeará tu vida, hará cambiar tu razonamiento En fe, en fe hacia la palabra Que Dios le bendiga, músico Kilian, el ángel, el ángel, el Espíritu Santo, gracias por tu mamá Y este vapor y el soporte del agua Aquí tienes que tomar un plástico Para poder regresar Si ciudadanos son el nuevo reino Cielo, tierra nueva hay para ti y para mí Yo esforzaré y me limpiaré Para poder regresar Para poder regresar Para poder regresar Podemos darle un batir de mano al Espíritu Santo para estar en nuestro medio ¿Cuánto estás deseando regresar a esa tierra? Una de estas mañanas yo de esta tierra me iré ¿Cuánto pueden decir amen a eso mi hermano? Una de estas mañanas de esta tierra yo me iré Yo volaré Como el águila que escapa de prisión Yo volaré Puedan un batir de manos a él Porque el que hizo la promesa Es fiel y verdadero para cumplirla mi hermano Están listos para abrir sus alas y decirlo Yo volaré Yo volaré Oh gloria Yo volaré Una mañana Cuando todo aquí termine ya Yo volaré Yo volaré Una mañana Ya volaré Tenme Una mañana Cuando todo aquí termine ya Yo Nunca ve Están Oh, no te canses, mamá pequeña, solo quedan unos pocos días más. Oh, esa madre águila ha venido a través de la palabra, ha subido grandido, el tiempo ha ido a casa, gloria. Y si yo, por la gloria, yo, aleluya, aleluya, cuando todo aquí termine ya. Oh, Dios no la base de su propia fe, quedan unos pocos días más. Yo volaré, aleluya, cuando la trompeta suele ya, yo volaré. Dios no la base de su propia fe, quedan unos pocos días más. Por la gloria yo Y decirlo cuando puedo Aquí termine ya Yo Cuando tú Cuando tú termine todo Tú viajas a la cena de la boda del guerrero Aún siendo preparado para ti, novia Aleluya Cuando todo Aquí termine ya Yo Por la gloria Digámoslo una vez más Yo Volaré Por la gloria Yo Si mi hermano yo la haré Una mañana Cuando todo Aquí termine ya Yo Volaré Oh Puede levantar su voz Se da la gracia al Rey Cordero Por la palabra Oh bendito sea tu nombre Señor Oh que privilegiado estamos Señor Como tu ángel Padre Celestial Está en nuestro medio Oh como el gran guía Espíritu Santo Señor Padre Celestial Padre Celestial Déjanos Padre Celestial Ser respetuoso Señor Y poder ser sensible a tu palabra Y respetar esos dones que tú has puesto aquí en esta tierra Señor Dios poderoso Y a tus siervos Señor Renueva su fuerza Oh dale un buen descanso Señor Permite que pueda ser renovado a través de tu espíritu Señor Como a cada uno de estos valientes soldados Señor Estos calebs que se han parado a través del tiempo Señor Con cicatrices de batalla Con heridas Señor De la fuerte guerra que hemos enfrentado Señor Pero Dios renueva su fuerza a estos ancianos Señor Que tu mano poderosa le alcance Y le dé un buen pasar Mientras vamos de regreso a esta herida Señor Somos peregrinos en esta tierra Y nos iremos cantando con gozo Señor Porque tú has bajado en nuestro medio Señor Y tu palabra está siendo abierta Y está ungiendo nuestros ojos para verte en escena Señor Oh Mesías en tiempo presente Renueva la fuerza de los pequeños, de los jóvenes Señor Y si tú nos das un nuevo día Déjanos regresar aquí Y honrarte y adorarte en espíritu y en verdad Bendice Señor a cada uno del más pequeño almanciano Gracias por tu palabra Oh gran Espíritu Santo Recibe este batir de mano Por ese alimento espiritual que ha caído En nuestros corazones Solamente tú eres digno de ser adorado Te damos gracias por los canales que tú estás usando Pero solamente tú eres digno de ser adorado Recibe este batir de mano Señor Toda la gloria, toda la alabanza Solamente a usted le pertenece Que despídenos de este lugar en paz y en comunión Hasta que nos volvamos a encontrar Si tu gracia así lo permite Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Gracias Señor Cuántos se van felices a sus hogares Sabiendo que el gran Dios poderoso Está siendo develado en nuestro medio Mientras el diácono viene al frente Puede tomar su asiento Tengo en mi alma un pesado Un deseo ardiente por volver Que el Señor les bendiga Un aviso para la iglesia Los que puedan acompañar a nuestro hermano Eduardo Ahora después del servicio Y mañana en los funerales Que el Señor les bendiga en gran manera Mientras el despedido Mientras el diácono puedes indicarme Tengo en mi alma un pesado Tengo en mi alma un pesado Desde lo profundo del cielo Señor, un abismo clama por volver, como un siervo herido, así clama mi ser, a casa quiero volver. Si yo quiero volver pronto a aquel lugar, donde no moriré, no moriré, abrir mis alas y dejar que en este punto descansar, quiero a casa llevar. Sí, sé que llevaré y como un vencedor esas puertas cruzaré. Yo cruzaré, yo cruzaré y con los santos entraré. A Cristo mi Señor, Él me hizo un vencedor. Sí, sé que llegaré pronto a aquel lugar, donde no moriré, no moriré. Abrir mis alas y borraré. Desde el punto descansaré. Abrir mis alas y borraré. 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 No te caeré Tu destino eterno Vue tras año ya Sé que a casa Llegaré